Acabo de terminarme Starfield, por fin, después de... pues más de un mes, porque lo empecé en septiembre, sí, 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 más de dos meses incluso, jugando a muy poquitos ratitos, eso es verdad, y jugando en ratos muy cortos porque no he tenido tiempo para meterme vicios buenos, he terminado Starfield, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito en este vídeo sin spoilers, no preocuparse sin spoilers, de hecho, si dejo imágenes del juego van a ser del tráiler, para ni siquiera mi gameplay, no quiero que nadie se asuste, de mi opinión sobre Starfield, ¿qué me ha parecido Starfield?, ¿qué me ha parecido este nuevo juego de Bethesda?, este RPG más importante que han hecho nunca, según lo han dicho ellos mismos, y tiene sentido, porque la verdad que a nivel de solo espacio, nunca mejor dicho, es el más grande, voy a hablar de qué me ha parecido, de qué me ha gustado, de qué no me ha gustado, y no voy a meter mucho en la historia, si os diré si me ha gustado más o menos, pero respetando a todo el que no lo haya empezado todavía, o no tenga medias, ¿vale? Así que, tranquilidad, insisto que no habrá spoilers. Starfield está muy bien, está muy bien, ¿no? Y hasta aquí el vídeo, venga, vámonos todos, suscríbanse al canal. Está muy bien, está muy bien Starfield, creo que es un tipo de juego que a mí me gusta en el sentido de que me gustan los RPGs, me gusta interpretar el papel de un personaje, y me gusta mucho el espacio, me gusta mucho la temática espacial, que es una de mis cosas favoritas, o sea, a mí me das un juego o una historia donde un señor se pierda en un planeta, a mí me tienes ganado, ¿vale? Starfield tiene eso, Starfield tiene evidentemente espacio, exploración, descubrimiento, combates también espaciales, pero hay cosas que no termina de hacer bien. Quizá por ser demasiado un juego de la compañía que es, quizá por no querer dejar de ser un Fallout en el espacio, que básicamente si ya conocéis Veterda, si habéis jugado a Fallout o a Skyrim, más bien Fallout, ¿no? por la temática un poquito más realista, ya sabéis, lo que os vais a esperar, ¿vale? Echad Fallout en el espacio, es ese concepto de videojuego, con sus cosas buenas, sus cosas malas, su narrativa ambiental 100%, olvídate de cinemáticas, ¿vale? Esto es lo que hay, aquí no hay cinemáticas, diría que hay, no hay cinemáticas, literalmente hay transiciones con cinemáticas, pero cinemáticas como tal no hay, ¿vale? No hay ninguna. Y una historia que generalmente las historias tienen un principio, un nudo y un final, ¿no? Aquí no hay un final exactamente, pero bueno, esto pasa mucho en los juegos de Bethesda. Al final, la historia de un juego de Bethesda y la historia de Starfield es un poquito la que tú quieres que sea, que eso es bueno porque te permite hacer muchas cosas y sentir muchas cosas, pero a la vez no ves una conclusión y a veces eso te puede frustrar un poco, pero esto sería a nivel narrativo, a nivel de juego. Gráficamente me ha parecido tochísimo, es verdad que lo he jugado en un ordenador muy bueno, muy bueno, y lo he ido compaginando también partidas con la RockGally, ¿vale? Que es esta consola portátil de Asus que tengo, es una maravilla, y he ido jugando ratitos, ¿no? En una consola o en otra, más o menos tal, así que de potencia no me he podido quejar. En la RockGally evidentemente pues he tenido que jugar con gráficos en bajo, y aquí en el ordenador he jugado todo en ultra y todos los FPS que daba el ordenador. Por ahí no tengo quejas, sé que en Xbox el juego está a 30 frames, entiendo que la experiencia es peor. Vaya, quiero decir, cuantos más frames mejor, esto es de cajón. Pero, no tengo ninguna queja, a nivel de bugs, glitches, no he tenido prácticamente nada, o sea, más allá de alguno un poco cómico de meterte a la cama a dormir, que se ponga un personaje contigo y se quedase un poco de lado, pero que nada que te rompa el juego, nada que te agarre a iniciar partida. Sí que he tenido algún tipo de problema con el juego cruzado, quiero decir, con esto que os decía de jugar en el ordenador y jugar en la RockGally, a veces al sincronizar los datos de una consola con el ordenador no terminaba de cargar por el mismo sitio las partidas, pero bueno, es un problema tan específico mío que no, no creo que ni que os interese, ¿vale? Lo normal es que lo juguéis en un dispositivo y ya está. Pero, a nivel gráfico insisto, perfecto, no tengo ninguna queja, de hecho me parece muy bonito, el juego tiene paisajes muy bonitos, los interiores son una locura, los personajes no. Los personajes es verdad que son un poquito Playstation 3, Playstation 4. Es un poquito esa generación, pero tampoco es tan mal. Lo peor son las expresiones faciales. Las expresiones faciales, aquí Bethesda tiene que trabajar en esto, las animaciones tienen que trabajar en esto, no es normal que en el 2023 de Nuestro Señor tú vayas a hablar con un personaje, ese personaje esté de espaldas por lo que sea y en lugar de darse la vuelta y ponerse a hablar contigo, se ponga así. Y hablarte así de lado. No es normal, ¿vale? Es algo que, bueno, dices en 2008 con Fallout 3, venga, ok, ahora ya esto se debería corregir. Pero a la vez también es la cosa de Bethesda de, como todo se puede interactuar con todo en el juego, no pueden programar ni ese tipo de animaciones. Aún así, si pones de tu parte lo disfrutas. Que para mí es el problema, ¿no? Starfield es un juego muy bueno, pero tienes que poner mucho de tu parte. Tienes que poner mucho de ti mismo. De decir, venga, da igual, no pasa nada que el personaje me está dando de espaldas. No pasa nada que justo cuando se ha activado el modo conversación, me haya pillado una columna en medio y tenga la columna y media cara de la persona a la que estoy hablando. Tienes que poner de tu parte. Si es verdad que hay cosas en las que me ha costado poner más de mi parte. Y voy a los diálogos. La interacción con los NPCs. Los diálogos, por defecto, genial, ¿vale? Genial. O sea, más o menos te meten en la historia. Son coherentes, tienen sentido y te permiten rolear. Que al final es la gracia de este juego. Yo he roleado de un personaje que además era full diálogo. Yo me he puesto un personaje súper diplomático. Y mi objetivo era resolver todo tipo de conflictos con diálogo. Primero de buenas, luego si no podía de malas, manipulando un poquito. Y ya en última instancia sacar la pistola. ¿Vale? Me he puesto muchas stats de diplomacia, de persuasión, de intimidación. Incluso se hacía falta de trajes a posta para tener más puntos de charla. O sea, he ido por eso. He querido rolear de una persona diplomática. De un político, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Y luego ya pues si había que sacar los disparos, pues se sacaban. Que por cierto, a mí el sistema de disparos me ha gustado bastante. Las armas que he ido probando me han gustado. Es verdad que he dado con algunas armas muy rotas desde el principio. Y me han dado igual el resto que me iban dando durante todo el juego. También me pasó con el traje. Que hay un traje justo en la zona principal del juego. En el hub central. En la logia. Vale, no pasa nada. Lo vais a descubrir a la media hora del juego. Que yo bajé. Y no sé cómo lo hice. No sé si fue un bug. Cogí el mejor traje del juego desde el principio. ¿Vale? Que está encerrado en una... En un escaparate. Que supone que tienes que ser habilidad maestro para desbloquear. Yo no sé cómo lo hice. Pero yo lo cogí de primera. Sin hacer nada raro. Ni robar ni nada. Me lo equipé y desde el principio del juego llevé el mejor traje. Entonces todos los trajes que me dan decía... Está guapísimo. Pero es que está mejor. Pero... En los disparos bien. Pero lo que os decía. Sí que hay un problema. No en los diálogos como tal. Pero sí en el sistema de persuasión. Aquí Bethesda ha querido hacer como un minijuego de puntos. Esta respuesta te da cuatro puntos para resolver siete huecos de conversación. Se siente muy falso. Se siente muy falso. Cuando tú tienes un diálogo con una persona que, por ejemplo, le estás pidiendo que te deje su llave de seguridad para acceder a un almacén. No tiene sentido que una de las opciones de diálogo sean... Bueno, la primera opción de diálogo sea... Bueno, vamos a acabar con esta discusión ya. No tiene sentido. Y tú lo das y a lo mejor funciona. Y el otro personaje te dice... Pues sí, venga, es verdad. No te lo crees. Yo entiendo que son muchos diálogos. Son muchos momentos de persuasión. Y no puedes medir todos porque la cantidad de personajes es gigantesca. He hecho bastantes misiones secundarias. No he hecho todas, evidentemente. Y he hecho toda la principal. Pero hay momentos en los que... Joder, mola. Hay un poquito de congruencia. Y de hecho, no os voy a hacer spoiler. Pero yo, el final del juego. El boss final, por resumirlo de esta manera así muy amplia y muy genérica. Yo lo resolví con diálogo. ¿Vale? Lo resolví con diálogo. O sea, no tuve que sacar la pistola. Y lo que le dije... Y me sacó un poquito de la experiencia porque la estaba disfrutando. Lo que le dije no tenía ningún sentido. ¿Vale? Digamos que la frase que tuve que usar para resolver ese conflicto final sin armas... No tenía ningún sentido. O sea, tuve ya la frase y le decía... ¡Bah! Qué rabia, ¿no? Qué rabia. Porque tú estás interpretando a tu personaje. Estás tal. Pero luego, de repente, dos o tres diálogos pierden el sentido y tienes que poner mucho de tu parte. Lo que digo, incluso Fallout 3 creo que esto lo tenía mejor. ¿Vale? Tenía un sistema de diálogo más razonable en el sentido de que lo que tú decías y lo que te decía NPC tenía sentido. ¿Vale? Aquí un poco menos. Pero bueno. Aún así, son detalles. En general el juego me ha gustado. Por cierto, el juego me ha gustado bastante. Pero sí que hay defectos muy evidentes que yo creo que está bien recalcar que no sé si se pueden arreglar con parches o simplemente hay que aguantarlos. Es complicado hacer un sistema de persuasión en un juego, ¿no? ¿Cómo mides todos los diálogos con todos los NPCs que tengan frases con sentido? Entiendo que es complicado. La sincronización labial ni hablo. ¿Vale? Yo lo juego en español. La sincronización labial es nula. No existe. No sé si en inglés existe. No he probado en inglés. En español es hasta molesto. ¿Vale? Ver cómo el personaje sigue moviendo la boca y lleva un rato callado. Es un poco... ¡Uf! Pero bueno. Da igual. Insisto. Tienes que poner de tu parte porque el juego te enganche, ¿no? Después, a nivel de historia. No. Sin entrar en spoilers. Es verdad que puedes participar en misiones de todos los colectivos. Que eso está guay. Pero a la vez te evita el implicarte emocionalmente con una historia. Aunque entiendo que tampoco mola tener que rehacer el juego entero. O tener que pasarte lo nuevo para vivir cada historia. Hay momentos muy bonitos. Muy emotivos. Que no son la misión principal. La misión principal está bien, ¿eh? De la misión principal. La he disfrutado. Tiene sus momentos. Tiene sus trascendencias. Pero las mejores misiones del juego para mí son una terciaria o cuarta. Yo no sé ni cómo llamarla. O sea, que me surgió con un personaje. Con un compañero de tripulación. Que de repente te dice. Oye, tengo una cosa que contarte. Te cuenta una historia. Es de las que más me ha gustado. Y luego otra. Que era de una misión secundaria. Que además surge de manera muy aleatoria. No os voy a decir nada. Pero digamos que os tienen que pillar con una cosa. Y el final de esa. No tanto la historia como tal. Que puede ser básica. Sino la intrahistoria de una de las zonas en las que vas. En esa misión. Sí que me tocó la patata. Y fue muy bonita, ¿no? Una nave y tal. Bueno, no os cuento. No os hago spoiler, ¿vale? Por si queréis jugarlo. Solo diré dos facciones, ¿vale? Por si alguien se ha pasado el juego. Y sabe de qué estoy hablando. Six Death de las Q. Y flota carmesí, ¿vale? Para mí es. Me ha gustado más que la misión principal, ¿vale? Pero bueno. Esta es mi opinión. Después el ambiente es espectacular. Ciudades como Neon molan muchísimo. Nueva Atlántida está guapísima. Si no fuera porque está rota de FPS. No tiene sentido que en mi ordenador. Que todo iba volando. En todos sitios iba volando. En Nueva Atlántida. No es que sufriera un poquito. Pero notaba como de vez en cuando había un mínimo tirón. Y no me lo podía creer. O sea, esa ciudad está optimizada por un mono con platillos. ¿Vale? No tiene ningún sentido lo mal que va Nueva Atlántida. Súper bonita la ciudad. Pero da asco pasar por ella. Como no tengas un ordenador de la NASA. Que es mi caso. O porque en la Rogali, por ejemplo. Cada vez que tenía que ir por Nueva Atlántida. Me hacía viaje rápido. Digo, es que no se puede andar. Es que ni con los gráficos al mínimo. Subo de 25 FPS. Es terrible. Terrible. O sea, Nueva Atlántida está súper mal optimizada. Después... No sé qué más deciros tampoco. O sea, en general me ha gustado. Creo que es un juego muy recomendable. Si te gustan los juegos de Bethesda, te va a gustar. Si te gustan los juegos de temática espacial, te va a gustar. Si esperabas un Mass Effect, ¿vale? Con cinemáticas más cerradas. Una historia más... Un poquito más lineal. Mejor contada, tal. No es eso. No es un Mass Effect. ¿Vale? Mass Effect me gusta mucho también. Pero es diferente. Mass Effect tiene una historia más cerrada. Sí que tienes libertad. Sí que tienes misiones secundarias para hacer según qué cosas con X personajes, tal. Tiene un pelín de Mass Effect en el sentido de los compañeros y la tripulación. Pero es otra movida. Es otra movida. Es mucho más abierto. Y mucho menos concreto a la hora de transmitirte algo. Pero es muy disfrutable. O sea, realmente es muy disfrutable. Hay, ya digo, intrahistorias las que quieras. El cogerte una nave, te baja un planeta, te va a aparecer alguna historia. Mola mucho. Mola mucho encontrar historias que sin esperarte te enganchen durante horas, ¿no? Que es un poco lo que me pasó con la que os decía del 6Dev de las Q y la flota carmesí. Que yo no me esperaba todo lo que me vino y fueron como 8 o 9 horas fácilmente solo esa misión de mucha... Bueno, de meterte y estar interesado. O la misión que os decía con el compañero que me iba diciendo cosas. Me involucré y lo antepuso a otras cosas. Está bien. Al final lo bueno de estos juegos es tú decides, tú piensas cómo quieres que sea tu personaje. Te apuntas y crees en un papel. Pues quiero que mi personaje sea esto, esto, esto y esto. Y ir siendo consecuente con esas decisiones y con las decisiones que vas tomando. No lo sé. Y luego también el juego, lo que tiene Starfield, son un millón de cosas que me han dado completamente igual. Quiero decir, la gestión de puestos de minería me ha dado igual. Creo que no he puesto un puesto de minería en ningún sitio. Vaya, no he hecho puestos en ningún lado porque no me interesaba. Una vez en la luna, porque fui a la luna lo primero, ¿no? Me salió este tipo y yo quería ir a la luna, a la luna nuestra. Fui a la luna y puse un puesto. Y dije, bueno, pues no sé ni para qué sirve esto, ni me molesté. Lo siento, paso de extraer recursos. No me gusta eso en los videojuegos, pero está la opción para el que le guste. El sistema de naves espaciales, esto hay que hablarlo, el viaje entre planetas, está un poco mal hecho. Un poco bastante mal hecho. Luego el combate espacial, cuando le pillas el truco te puede medio gustar, pero desde luego no es uno de los puntos fuertes del juego. No está tan mal y llega un momento en el que te obligan un poquito a tener que disparar a otras naves. Y no es lo que más destaco, pero es verdad que no es tan horrible. Y luego sí que hay algo, esta fórmula Bethesda, que a mí me sacó de la experiencia. Y os cuento un detalle sin entrar en spoilers. Pero hubo una misión en la que, por contexto, tenía que ir muy rápidamente de una zona del mismo planeta a otra. ¿Vale? Contexto del juego, de repente una misión en la que, de manera narrativa, me exigía ir muy rápido de un sitio a otro. No en el juego, no tenía un contador de, tienes que llegar en 20 segundos, no. Pero sí que el contexto de lo que estaba pasando era para ir muy rápido, ¿vale? Y digamos que tenía que ir entre un planeta y un satélite al lado de ese planeta. Como está tan mal optimizado el sistema de viaje, yo estaba en el planeta y para ir al satélite que estaba alrededor de ese planeta, no me dejaba hacer viaje rápido. No sé por qué no me dejaba hacer viaje rápido. Y dije, me cago en la puta, ¿ahora qué hago? Y tuve que ir a un planeta de otro sistema, que ahí sí me dejaba hacer viaje rápido, y luego de ese otro planeta volver al satélite al que tenía que ir. Es una tontería, ¿vale? Es una tontería, pero es un detalle que dices, joder, aquí lo lógico, el papel que estoy interpretando es, tío, tengo que irme a ese satélite corriendo porque están pasando X cosas que tengo que funcionar muy rápido. Me tuve que pegar un viaje estelar a un sistema a no sé cuántos años luz y luego ya ir a ese satélite al lado. No sé, un detalle que estuvo mal, mal planteado por parte del juego, ¿no? Que es esta fórmula de que lo puedes hacer todo a la vez, y cuando lo puedes hacer todo a la vez, muchas cosas no se pueden hacer bien. Pero bueno, que en general, ya digo, es un juego muy, muy divertido, muy inmersivo, sería también una buena definición, que he disfrutado mucho, que seguramente le doy una segunda vuelta, que de hecho no tiene ni final, ¿vale? Que esto no es spoiler, o sea, no os preocupéis. Pero al final tú dices, wow, esto es como New Game Plus de manual, y que seguramente vuelva en un futuro y tome decisiones distintas, ¿no? Esta vez he roleado de persona como diplomática, ya os digo, mucho diálogo y mucho tal. A lo mejor la próxima vez que lo juegue voy full disparos, ¿vale? No ataco y sin dialogar con nadie. Ya veremos cómo se da la cosa. Nada más, mis primeras impresiones, bueno, mis primeras impresiones, no, ¿qué cojones? Mi review final de Starfield, muy buen juego. Si tenéis una Xbox de cabeza, vaya, quiero decir, si tenéis Game Pass. Está en Game Pass. Yo, de hecho, me lo he pasado en Game Pass, la verdad, no me compré el juego, me lo compraré. Y nada, evidentemente tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. Ahora tengo pendientes muchos juegos, quiero jugar Spider-Man 2, quiero jugar Super Mario Wonder, que lo tengo pendiente. Me gustaría probar Baldur's Gate 3, que para muchos es el RPG del año. No es mi género el combate por turno ni ese tipo de cosas, pero igual le doy una oportunidad. Lo que pasa es que son como 250.000 horas que no sé, que no tengo. Pero bueno, amigos, os dejo por aquí esto. Si os gusta también que haga vídeos hablando de videojuegos y cositas aquí en este canal, pues me lo decís en comentarios. Y nos vemos. Chao.